Hola amigas, bienvenidas a un programa más de Práctico y Sencillo, mi nombre es Sandra Celis, vamos con un proyecto muy bonito, muy fácil, hoy sí es supremamente fácil y vamos con la lista de materiales. Bueno amigas, les decía que tenemos un proyecto muy bonito y la ventaja es que hoy no vamos a coser, sino vamos a hacer algo muy fácil, decorativo también y de muy buena presentación para nuestro comedor, porque va a ir incluido nuestros cubiertos y la servilleta a la cual le damos uso en caso de que tengamos invitados especiales o simplemente si nos gusta tener nuestra mesa principal muy bien arreglada. Entonces, vamos a utilizar tela quirúrgica o tela de servilleta o también vamos a poder trabajar en linux, lo dejo a su escogencia, pero realmente lo que necesitamos aquí importante es la medida con la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a abrir aquí nuestra servilleta y vamos a necesitar un cuadrado, vamos a ver, les voy a dar las medidas de 39 centímetros por 40, lo podemos sacar de 40 por 40 realmente para que sean cuadrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? Cuando ya tenemos este cuadrado, vamos a subir, les voy a indicar, vamos a subir 15 centímetros. Entonces, vamos a tomar del borde de los 40, entonces, sobre la base vamos a tomar una medida de 15 centímetros. Entonces, lo vamos a marcar en lado y lado y vamos a hacer el doblez hacia afuera, ¿cierto? Ya teniendo esto, entonces, de la parte de arriba hacia adentro, vamos a tener una medida de 6 centímetros. Vamos a marcar también. Si se dan cuenta, esta tela que yo tengo acá es una servilleta muy gruesa. Esta la podemos conseguir ya en el mercado, la podemos conseguir en diferentes diseños también. La podemos conseguir incluso redonda y así también le podemos dar estos dobleces y nos va a dar la misma terminación que nosotros necesitamos en sí, que es un portacubiertos, pero a la vez con la servilleta para que nos sirva. Si ustedes de pronto en el mercado, en sus sitios de vivienda no la consiguen, se pueden comunicar conmigo al 713 83 17 o al 305 713 27 y generalmente estos paquetes de estas servilletas vienen más o menos en una cantidad de 10. Esto quiere decir que nos alcanza para nuestros comedores. Entonces, se pueden comunicar conmigo y yo les hago el envío de las servilletas porque realmente son muy, muy gruesas. Bueno, ya después de que hemos hecho el doblez de 15 centímetros y el de 6 centímetros hacia adentro, nos queda algo así, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la servilleta y vamos a irnos por la mitad, hacer el doblez por la mitad. Luego, nuevamente vamos a tomar la mitad de acá, vamos a marcarla. En este caso son 10 centímetros. Entonces, yo aquí ya tengo los dobleces 10 y 10. Porque en sí, como fueron un cuadrado de 40 por 40, aquí estamos dividiendo 20 y 20. Y ahora, si nos vamos a la mitad, entonces son 10 y 10. Entonces, este va a ir hacia adentro, ¿cierto? Este también va a ir, el de la otra parte va a ir también hacia adentro. Van a ir así, miren. Cuando tenemos la mitad, entonces 10 y 10 y vamos a doblar así. De tal manera que a nosotras nos quedó aquí un bolsillo, ¿cierto? Tanto sellado por un costado como por el otro costado. La podemos hacer también, si no quieren comprar servilleta, lo podemos hacer en lino. En lino también nos va a quedar muy firme y en lino podemos encontrar todos los colores. Entonces, en un costado va a ser la cuchara pequeña, junto va a ser la cuchara grande, luego va a ser el tenedor y luego va a ser el cuchillo. Esto lo podemos hacer también con los cubiertos que ahora venden de lujo los desechables, ¿cierto? Nos va a quedar muy bonito. Entonces, miren, nos quedó muy bien presentado, sellado por lado y lado. O sea, no se nos van a salir los cubiertos, miren. Y podemos ubicarlos de la manera que ustedes quieran. Nos caben los cuatro cubiertos para postre, la cuchara, tenedor y cuchillo. Y además, después de que le hemos dado la utilidad, la presentación, perfectamente la persona puede tomar su servilleta y ya colocarlo sobre las piernas para darle el uso que nosotras vamos a necesitar, como es la servilleta y además la presentación de la mesa. Espero les haya gustado. Tengan en cuenta, es un cuadrado de 40 por 40. Voy a repetir rápidamente los dobleces para que no tengan ningún contratiempo. De la parte de abajo hacia arriba vamos a voltear 15 centímetros. De la parte de arriba hacia abajo vamos a entrar 6 centímetros, ¿cierto? Ahora vamos a tomar la mitad de este rectángulo que nos quedó. Y luego vamos a... Aquí nos quedaron 20 centímetros por este costado también, 20 centímetros. Vamos a coger las dos piezas y vamos también a irnos por la mitad. De tal manera que aquí nos ha quedado nuestro cubiertero. Espero les haya gustado y nos veremos en un próximo programa de Práctico y Sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!